hola cómo están todos sean bienvenidos una vez más a este canal ahora les vamos a enseñar cómo cambiar el disco de esta máquina el viejito por un nuevo quédense en el vídeo y gracias bueno la llave está puesta aquí como vieron solamente le quitamos este segurito acá y ahí está la llave aflojamos este tornillo y ya sale hay un seguro aquí este seguro se aplasta para que cuando se le devuelta aquí se detenga y así aplastando allá atrás el seguro que les dije ya éste se le puede aflojar y ya no se da vuelta sólo que éste se afloja al revés son normal aflojaría para acá para este lado así ahora le voy a dar para qué lado ok no más que necesito de tener el pin ya presionando el pin este se le puede hacer una fuerza y ya se tiene presionado ya se da se le da y ahí se afloja solo lo aflojamos y ahorita lo reemplazamos el centro es para los esquilzo se le quita esto porque es triángulo en los esquilzo pero en estas máquinas es redondo no necesitas quitárselo sólo ponemos de la misma manera que estaba ese que viene siendo con los dientitos así así hacia acá así lo ponemos y ya eventualmente venimos le metemos esta guacha que llega aquí y le ponemos el tornillo otra vez así de fácil y este tornillo al revés les repito que no se equivoquen habiendo hecho esto lo apretamos solo que para apretarlo necesitamos también poner el pin otra vez como voy a hacer eso y vuelvo ahí está ahí está está listo está listo es lo corta bien bonito como está nuevo lo corta bien bonito el corte clean si a calar otra gracias por haber llegado aquí no olviden de suscribirse y dame un like y nos vemos en un próximo video gracias mi gente, hasta luego bye